Ah si, a ver, hay que hacer una prueba antes de empezar a grabar Hola si caballeros, esto es Wai Videojuegos Todavía no estoy grabando, bueno solo es prueba Si esta bien A ver habla tu Hola Voy a disparar Habla, hola Alive Hola Alive Aaaaaaah Mira al profesor Genki Lo voy a matar con mi Lildo Ese tipo si lo atacas te mata Tiene como que las encensiles y cosas Es el profesor Genki ¡Muera profesor Genki! Mira se levanta, como que es inmortal esa cosa No se, tengo mi Lildo poderoso Para que no se levante nunca Ay porque me disparan a mi, yo no estoy haciendo nada Jajaja Malditos Ok, eh Creo que el audio esta bien Aaaaah me persigue Lo que te digo es el tipo Que lo atrapa yo Voy a entrar contigo, oh mierda Optimus ¿Por qué no puedo? Ah si era con E Ok Bueno Espero atropella al señor Genki Ah va a matar al policia El policia No lo veo No lo veo Tarara 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 tararara 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 Jaja El lo esta matando al policia Mátalo A huevo A huevo Genial Sobrevivio Como que son inmortales No se Mira viene por, ah viene por nosotros ¿Qué pasará si lo matas? ¿Se podrá matarlo? No sé Creo que no Porque yo lo he saltado Y de repente saca misiles Y... ¡A huevo! ¡Wow! ¡Muera, profesor Genki! ¡Qué cosa más maravillosa! Así es Lo voy a matar con el Lilo otra vez ¡Muera, maldito! ¡Ve, no se muere, Lilo! ¡Ay, me pegó! ¡Au! Casi muero ¡No! Se voltó Optimus ¿Se voltó Optimus? Casi, casi De hecho, eso está todo madriado Como que no lo puedo matar Como que no lo puedo matar ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¡Aaah! Es como Terminator Pero con una cabeza de gato rosa gigante ¡Mira lo que tengo! ¡No! ¡Me mató de un golpe! ¡Casi me mató de un golpe! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está inmortal! ¡Aaah! ¡Me da miedo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ve! ¡Ah! ¿Lo electrocutaste? Sí Pero me están atacando Los pinches troneros Los de tron Con los policías Yo lo maté ¡Maldito gato! Primera cosa que dijimos No vamos a hacer tanto de madre directo las misiones ¿Dónde está Kenky? Ahí está Dejare el camión encima de él Para Para que se quede muerto Ok Buen plan Está convulsionando Sí Yo no Yo lo veo todo seco Y quieto ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Espera Nos atacan los de tron Bueno Este se está quemando ¿Qué es esta mochila? Ah Es leche Ok Leche Pues ya se murió Kenky creo Pues no es porque se haya muerto Sino que está atorado ahí abajo Me da miedo Ok ¿Quién demonios me está disparando? No No, no puedo sacarlo No puedo sacar a Optimus No Pero tengo mi moto Ah, es la moto de Kaneda Vamos Sí Eh Ah Nos persigue una chica en patines ¿Qué? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Ahorita estoy grabando Pero en realidad era solo como prueba Solo que La verdad estuvo muy divertido Lo de Genky Sí Creo que sí lo subiré Ok Bueno Misiones Si Hagamos una misión No, a ver Bueno, quiero regresar A ver si todavía está Genky Seguramente sí estará Muere chicken Patines ¿Qué? 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 Tengo mala ubicación Tengo mala Orientación Ah, yo sí Yo sí te Yo sí recuerdo Estaba acá Muere Ah Ah Acá arriba Igual ya desapareció el camión Y Genky Sí nos alejamos bastante ¿Sí? ¿Ya no están? ¿Quién está? Wow Ok Ya dijimos que no haríamos tantas tonterías ¿Ya somos una misión entonces de la historia? Ajá De hecho creo que todavía estamos en las misiones de De Como de Entrenamiento Sí Que nos dicen que hacer y todo eso Sí Como para entender el juego Lo de comprar ropa y comprar propiedad y esas cosas Ok Ok voy a dejar A ver espera ¿Eh? ¿Te llevo? Espera quiero una foto nuestra Wow Creo que ya no Pero nos dieron mil pesos Wow Juga Tienes un gato en la espalda Si es mi mochilita de mi gato Es que soy keyboard de gato Misiones ¿Te salió la ventanita de aceptar misión? Sí pero la verdad otra vez Ok Sí a mí también como que Ahí está Ahí está ¿Vamos a encontrar? Ah está lejos Wow me gusta esta parte del pueblo Es un casino Bueno Casinos Están promocionando ellos mismos Así que estás diciendo que tiene que ser yo Oh Lo haré Lo haré Lo haré ¿Rata gigante? ¿Rata gigante? Ajá Como una rata hinchada Podrida Asquerosa Y no sabían que era porque estaba todo monstruoso Busquen como monstruo de Nueva York En noticias recientes A los viewers Y este El punto es que La encontraban en un río muy parecido al que Donde nos acabamos de ahogar Ah ahogar Ok vamos a la misión Cosas tan raras Qué maravilla de la ciencia ¿Puedo aventar granadas adentro del carro? ¿Cómo? ¿Puedo aventar granadas adentro del carro? Pues no sé si adentro Desde el coche tal vez Sí Granada ¿No explotó? Sí pero atrás de nosotros No vi Maldito juego bogeado O lagoso Wow Wow que extraño es frenar Como que no hay inercia en este juego Me gusta la ciudad Wow Ok ¿Qué pasó? Choqué contra un coche y volamos Al menos en mi pantalla No Que de repente Saltamos El territorio Morningstar Y ya casi llegamos Ok Misión por fin Algo de rumbo para este juego ¿Qué pasó? Ah esta la habíamos empezado ¿Qué? ¿Qué nos pasó? Fue hacia abajo del carro y la buscó encima ¿Y sabes dónde está? Los documentos que tuvimos con esas claves nos dieron un montón de ruedas. Parece que es solo lo que... El territorio de Morningstar. Ya no siguen helicópteros, coño. ¿Qué? Pues... Hay que proteger al tipo este. Ese camión de... De escuela que anda. ¿Quién tenemos que matar o qué demonios? Ah, es que no hemos... Tenemos que proteger al tipo este. Nada más que estar atorado con los carros. Dejar a los hit. ¡Maldito tipo este! ¡Maldito tipo este! ¡Maldito tipo este! ¡Oh! Y ahora llegó la policía y llegan los mafiosos. ¿Lo tenemos que proteger o tenemos que hacer algo? ¿Por qué? Creo que tengo que protegerlo. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, nada más lo que haces que la cinta sea. Ni idea. No, no intentamos otra vez. La verdad es que... Empezamos peleando Del tanque y del carrito de bot Si Esto es bien raro Y nunca entendí por qué Según yo es porque yo me morí Y no sé si tú te moriste Pero no estábamos en misión, entonces no podíamos resucitar No, creo que Te moriste Pero no me creo que te maté, ¿no? Esto está diferente, güey Esto está Está raro Mira, aquí está el comprador Ok Ah, ok Sí, llega con ese tipo Y le da cosas Y ya, vamos a otro lado Fuga Nunca moriré Maldita sea Ah, creí que eras Un punk que me iba a ayudar, pero no Gracias, Leif Oh, por Dios Juega Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, tío Hostia Pohueón, súbete al coche Vámonos, vámonos Hijo de la chingada Hijo de la chingada Boludo Voy a una chica vestida de ángel ¿Qué? Yo se te doy madrear el carro ¿Quién nos ataca? No sé No sé ¿En qué me disparan atrás? Jaja, hice que chocaran Puta madre Le cayó un poste en la cabeza Están atacando al camello Ah, es que son estos tipos ¿Dónde está el puto helicóptero? Creo que ya le hicimos Fuga Sí, dos de dos Ah, vámonos Métalo al coche maldito Borracho Vámonos, vámonos, vámonos Ya nos siguen hoy a ciudad Nunca entendí la misión Pero bueno Es que tenemos que llegar Y luego habla con un tipo Y nos vamos Y la vez pasada se bogeó O lo matamos al tipo O algo así Creo que a lo mejor Se murió el tipo Y por eso No sé Ah, sí, ya fue Ah, qué pasa Ganamos Eh, ganamos Dos mil pesos Puedo comprar un Wii Tenemos cinco de respeto Y el control del distrito 92 pesos por hora Tráfico de drogas Consulta tu mapa Pero está bien chafa Este tráfico de drogas Estaba más chido El de Chinatown Wars Para los que lo hayan jugado Me atropellaron Y el juego está Con no framerate No tienes framerate bajo Vesticular a sound F ¿Qué? Oh, oh, oh ¿Viste eso? Le golpeaste las bolas Le golpeaste las bolas Las bolas Sube a mi veloza de automóvil Creo que es para uno Solo que vaya en la canastita Sí, subes de la canastita Ah, qué mal Sí deberías poder ir en la canastita Bueno, damas y caballeros Recuerden darle like Comenten, suscríbanse Y perdón por este episodio Un poco menos Enfocado Pensé que iba a ser una prueba de sonido Pero al final fue un episodio Pero bueno Vean el próximo Adiós Adiós